Cuando yo a ella me fue a rentar, le dije que si le desocupaba el cuarto para que ella tuviera espacio para sus clases de... Aunque haya sido un cuchitrín, así lo aceptaste. ¿No me iba a ir en la calle con un mini vestido? Mi mamá se fue, no nos dejó de comer. Mejor porque no me hiciste la verdad. Adelante con Alfredo. Adelante, profe. Que lo sepa la otra gente. Créele a ella. Pero él es el imbécil con el que me está viendo. Por favor, él no es culpable de nada. Mi vecina se acuesta con un stripper. Esta tarde, Apleja 1. ¡Gracias!